Vengo a manifestarme como usuario, ciudadano y mostrar algunas pruebas que nos concierne porque queremos que la Comisión Federal sea transparente en sus licitaciones. Que recuerden que la Comisión Federal es una comisión, nada más que la luz es nuestra. Es una comisión para regular la tarifa. Las quejas están muy, muy enojadas la gente, muy lesionadas económicamente. ¿Es por altas tarifas o por qué? Además de las altas tarifas que no merecemos, que no merecemos a un organismo que no tiene que lo juzgue, que ellos son juez y parte, aparte de los intensos calores, aparte de todo. Está siendo lesionada la ciudadanía y nada más les pido transparencia.